Muy buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo de DinaZuma113, la amenaza de logro, en el que en esta ocasión vamos a enfrentarnos al caos, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo enfrentaros al caos? Tienes que tener la llave, ¿vale? Antes de nada, lo voy a decir porque no va a ser que hay alguien aquí... Tienes que tener la llave de... ¿dónde está? Del laboratorio, que no voy a mentiros, no me acuerdo dónde se consigue, la verdad, lo voy a comprobar un segundo. Llave, laboratorio, DinaZuma... Lo voy a comprobar un segundo, ¿vale? Porque tienes que conseguirla. Yo me acuerdo que la conseguí en algún lado, pero no me voy a mentiros, no me acuerdo. Vale, llave laboratorio... Vale, sí. Vale, vale, lo voy a enseñar dónde se consigue, ¿vale? Muy fácil, la verdad. O sea, tenéis que conseguir, ¿vale? Tenéis que pasaros esta cadena de partidos, esta de aquí, la ruta de abajo, ¿vale? Esta de aquí. Tenéis que pasaros la ruta de abajo, no hace falta rango eso, ¿vale? Con que os la paséis ya valdrá que estará aquí. Ya veis el laboratorio, como veis, ¿vale? Aquí. Con que os la paséis ya vale. ¿Vale? Aquí justamente, ya veis el laboratorio. Eso. Los equipos, pues podéis buscar en Google dónde están, ¿vale? Porque si me pongan exactamente dónde están todos, es que el vídeo dura 500 horas, ¿vale? Así que eso. Es muy fácil, o sea, son muy fáciles, los partidos son muy fáciles. O sea, no están a más de nivel 30 todos los equipos. Así que eso. Una vez conseguéis la llave, que boludo, tengo que mirar si hago un vídeo conseguiendo todas las llaves. Vamos al laboratorio. Uy, mira. Vale, aquí tenemos la nueva cadena, ¿no? O sea, esto ya lo estamos haciendo, de momento no tengo prisa. Antes de nada voy a hacer una cosa. Ya tenemos esto. Esto ya lo voy a utilizar. Ahí está. Tengo que mirar dónde se consiguen todas las llaves, ¿vale? Pues ya tenemos que irnos por aquí y aquí nos podemos encontrar al caos. Por cierto, no me van a salir pachangas, ¿vale? Porque le he puesto a mar, ¿vale? La pulsera sobria que hace que no te salgan pachangas. Como podéis ver ahí, simple, pero permite evitar pachangas inoportunas. En el vídeo anterior, en el Prominence, tenéis cómo conseguir la pulsera sobria, ¿vale? Pulsera sobria. Muy sencillito, ¿eh? Podría haber hecho un vídeo cómo conseguirla, pero bueno. A lo mejor lo hago, mira que activo, ¿eh? A lo mejor lo hago. Vale. Ahora hay que encontrar cada dónde están. Ah, porque eso no lo... Bueno, sí, sé dónde están, pero más que, claro, no me sé el camino. Eso sí que no lo sé. Voy a ir con el turbo, ¿vale? Explico de ya. O sea, lo quiero decirlo ya. O sea, voy a ir con el turbo, turbo mix, para que no dure el vídeo, 25 minutos, ¿vale? O media hora. Porque si se me hace muy largo, pues entenderéis que no me apetece. Disparo cósmico, ¿vale? No quiero que el vídeo se me haga eterno. Me lo hago por aquí. Así que eso. Os recomiendo que si venís aquí, vengáis con la pulsera, porque es que si no, ya os he dicho, es que os van a salir 300 pachangas, ¿eh? Os van a salir 300 pachangas y os vais a cagar en la puta. Entonces yo os recomiendo ir primero por la pulsera. Que haré un vídeo, a lo mejor me lo pienso, macro guantes y agujeros de agujeros. Voy a ver si los macro guantes son mejores. Porque no, la norma que llevo con los guantes del neojabón, tío, todo el juego, creo, no, la norma, tío. No hay ningunos mejores que ellos, tío, nada, nada. Que eran peores, tío, es acojonante, tío, ¿eh? Los guantes del neojabón, tío. Bebida especial, vale. Vamos a ver aquí, a ver. Vale, no hay nada. Un cofre aquí, a ver qué hay. Botas flamígeras, vale. Uy, coño. Vamos allá. Bueno, he estado mirando el nivel del caos. Tienen un nivel un poquillo altillo, ¿vale? O sea, no estamos al mismo nivel. Me sacan un poco de nivel, pero bueno, he decidido que lo vamos a jugar igual, ¿vale? Tampoco... Bueno, ganamos 6 de la prominence. No creo que vaya a haber problema. Ahora es cuando perdemos, también os digo, ¿vale? Pero bueno, por decir esto. Vale, es en esta puerta donde creo que están, ¿vale? Creo que es en esa puerta. Así que ahora entraremos, ¿vale? Pulsera exótica. Vale, ningún cofre más. Es en esta puerta aquí donde está el caos, así que vamos a mirarlo todo bien. Y ahora venimos a por ella. Vamos a entrar aquí a ver qué hay. Nada, ¿vale? Nada por aquí. Mira, aquí hay una puerta. Un cofre con volante poder plata. Muy bien. Eso, lo vuelvo a repetir. Venid aquí con la pulsera, ¿eh? O sea, es que si venís en la pulsera aquí, es tiraros aquí en el programa 40 minutos entre que salen pachanga, pachanga, pachanga. Ida por la pulsera, en serio. O sea, es muy fácil, ¿eh? Mirad el vídeo anterior. El del prominence. Mira, incluso miraré de hacer yo un vídeo por mi cuenta para enseñaros dónde está. ¿Vale? Porque, en serio, es que es el infierno pulido, ¿no? Mira, chapa vieja. Mira, justo la chapa vieja es lo que necesitas para poder conseguirlo. Ok, por aquí. Mira, lo del partido. Mira, un robot aquí, aquí y alguien. ¿Quién coño hay aquí? Ah, no, lo del... Vale, vale, perdón. Esto es el caos. Coño, esto es el caos. Entonces, en esa puerta cabía, tío. No, coño, pues yo pensaba que el caos era en la otra parte, tío. Ese robot, ¿quién es? Vale, pues ahora venimos aquí. Yo pensaba que... Vale, vale, pensaba que el caos estaba en esa puerta. Hostia, yo pensaba que el caos estaba en esa puerta. Vale, pues ahora vamos a esa puerta y vamos a ver lo que había. Uy, pues disculpad, eh, disculpad. Pensaba que era en esa puerta donde estaba el caos. Vamos a ver un momento lo que había en esa puerta. A ver qué hay. Ah, vale, aquí es donde está esto, ¿no? Vale, vale, que aquí no hay gran cosa, ¿no? Algunos cofres. Pasión 3000 me han dado, creo. Rabo planeta. Y ya está, parece, ¿no? No parece que voy a interactuar. Aquí no parece que haya ganada. No. Vale, pues vamos a ir a jugar el partido contra el caos. Ya no queda nada más por conseguir. Así que vamos allá. Eso, es un partido un poquillo complicado. Venís, si venís, subid bastante de nivel. ¿Sabes? Yo os recomiendo subir bastante de nivel. Era aquí, ¿no? Era aquí o era en esa puerta. Es que no me acuerdo, no me vinimos. Vale, era la otra. Pero bueno, ya pasa saltamos en esta. ¿Ahí habíamos ido? Sí, ahí habíamos ido. ¿Ahí habíamos ido aquí? Creo que sí, pero vamos a volver a ir un segundo. Vale, sí, ahí habíamos ido. Vale, pues vamos allá. Parte contra el caos. ¿El otro robot qué es, por cierto? ¿Este robot aquí qué es? Lo voy a guardar por ese vaso. ¿Tú qué eres? ¿Atlético o Alius? No, de momento no. Pero vale, ya sabemos que aquí hay otro partido. Vale, y este supongo que es para irme de aquí, ¿no? A ver. No, pide si aquí... Vale, sí, sí. De momento no. Gracias. Vale, vamos allá. Partido contra el caos. Voy a volver a guardar. Vamos allá. Partido contra el caos, chavales. Por fin habéis llegado, Inazuma Japón. El pueblo de diamantes y el promien se han vuelto a unir para formar el equipo más fuerte del universo. Somos el caos. ¿Cómo? ¿El caos? ¿Se puede saber qué está pasando? Venga, Inazuma Japón. Vamos a reducirlo a cenizas. Sí. Ahí está. Vale, Inazuma Japón contra el caos. Vamos a cambiar la formación. Tenemos aquí a Shao. Pum, pum, pum. Y hasta que juego Thor. Venga. Y Levi's Sanford aquí. Y el problema está bien, sí. Vale. Pues aquí tenemos el caos, ¿no? Ya sabéis que el caos es el equipo del polvo de diamantes y del polominions juntos. Tenemos aquí a Gran... Bueno, no. A Gren. Nivel 52, por cierto. Bomber, nivel 42. Claire, nivel 44. Heed, nivel 46. Valor, nivel 44. Gokker, nivel 42. Droll, nivel 42. Neptel, nivel 52. Rinne, nivel 42. Y Gazelle y Torch, los dos a nivel 54. Ahí está, ¿no? Torch tiene más tiro, pero Gazelle tiene más defensa. No sé muy bien por qué, para qué, pero bueno. Ahí está. Por lo más, creo que tiene que salir adelante lo mismo, ¿no? Carga elemental, carga elemental, bomba agencia de pantalla de línea, que es la pantalla de la técnica, pero de diferente manera. Y ventisca de fuego, que estoy poniendo aquí, que si os llegáis, tiro ventisca de fuego, lagos diferentes. Supongo que es por la versión que tengo yo traducida. Y luego no el balonice porque es en cadena y el llamar a la atómica que es en bloqueo. Ahí está, ¿vale? Os habiendo dicho esto, vamos a jugar el partido. Vamos allá. Vale. Venga, vamos. Vamos allá. Ayudo de lobo. He creado cuatro. Eso, también. Voy por repetir lo que dije en caballos anteriores. Saldrá, ¿eh? Segundo, a ver. Vale, gol. Tengo que mirar a qué nivel están, pero si todo va bien en el siguiente vídeo nos enfrentaremos o a los ángeles o a los demonios, ¿vale? Depende del nivel que estén. Si veo que están muy subidos de nivel, pues haremos otro vídeo, ¿vale? Vamos allá. A ver. Segada, Axel. Pantalla de línea nivel 2. Vale, lo bueno es que gasta P3, así que de puta madre. Cuidado, cuidado, no me hayas a que te la quiten. A que te la quiten que se vaya de ti. Bien, Jude. No hagas falta. Perfecto. Axel. Buena. Ayudo de lobo. Vale. Nivel 4. Bueno, grado 4. Vamos a ver si entra. Convulsión. Ahí está. No he saltado a tiempo y me tengo que tragar la repetición. Bueno, ya está. El turbo. Vale, ya está. Vale, vamos allá. A ver. Bueno, 2-0. Droll. Bueno, la verdad es que el caos yo creo que es de muchos de nosotros yo creo que es nuestro equipo favorito de mucha gente es el equipo favorito de la Academia Alios, yo creo. Al final es un equipo que tiene muy buenos jugadores, ¿no? Que... Que eso, ¿no? Que tiene muy buenos diseños encima. Yo tengo que decir que mi equipo favorito de la Academia Alios, aunque mucha gente para él es el peor, para mí mi equipo favorito de la Academia Alios en general como equipo, ¿eh? A mí como equipo, a mí el que más me gusta es el Epsilon. Ya sabéis que a mí Balin, Dave Kogakmeyer me encanta. ¿Qué pasa? Es que en el Epsilon hay muchos jugadores que me encantan, tío. Está Mercury, está Cell, bueno, Balin obviamente que es mi personaje favorito. No sé, me encanta. Me encanta. Y como equipo es mi equipo favorito. Sí que siento que mi mejor favorito de la Alios es Xavier, ¿no? ¿Vale? De Shen, pero... Pero... Pero mi equipo favorito yo creo que es el Epsilon. Ya lo veréis. Cuando haga mis 16 jugadores favoritos de la Alios yo creo que veréis que hay un... Hay un esto importante. Ya lo veréis, ya lo veréis. El Caos me gusta. Si tuviese que opcionar por equipos de más a menos yo creo que primero tendría a venir en posición el Epsilon. En segunda posición el Caos. En tercera posición el Genesis. En cuarto el... Cuidado. No sé por qué han hecho esto la verdad. Me ha venido mejor a mí que a ellos yo creo. En cuarta posición yo creo que pondría el Polvo de Diamantes. En quinta posición pondría el Tormenta de Géminis y en sexta posición pondría el... El Prominence. Sé que mucha gente dirá hostia, el Prominence en última posición. Claro, al no enfrentarme yo nunca de pequeño al Prominence pues ha sido un equipo que nunca le he tenido mucho cariño. O sea, entonces... Sí, lo pondría en última posición al Prominence. Me duele, ¿eh? Hostia, no tiene PT, Shao, me cago en la buta. Bueno, vamos a ver si marca. Entonces, sí, pondría en última posición el Prominence. Si fuese por... Por tema de otras cosas a lo mejor sí que pondría en última posición al Tormenta de Géminis y en quinta posición al Prominence. Pero yo creo que ese sería el orden. Sí. Y ojo de Prominence porque el Prominence la verdad es que hay jugadores que me gustan, ¿eh? Os repetir, Nepten es un juego que me flipa mucho. Nepten me gusta mucho. Eh... La chica de la máscara que nunca me acuerdo el nombre también. No, pero la chica de la máscara es del Polo de Diamantes, creo. Pero eso, no sé. El Kaos me flipa mucho al Kaos. Me gusta mucho. Pero yo creo que me quedaría con el Epsilon como mi equipo favorito del Alios. Aunque para mucha gente es el peor, la verdad. Pero es que para mí es el favor... También es el que más veces se ha enfrentado, yo creo, ¿no? El Epsilon. ¿Cuántas veces se enfrentará el Epsilon? Se enfrentan varias veces, ¿no? Se enfrentan en... En Kioto... En Osaka... En Okinawa... O sea, pues tendría que contarlo cuántas veces se enfrentan a ellos porque es que... Al este, claro, al Torrente de Gemini también se enfrentan tres veces, creo, ¿no? No lo sé. No sé cuántas veces se han enfrentado a ellos, la verdad. Habrá que mirarlo. Mira, tendré que mirarlo. Bueno, ¿qué coño? Ahora lo miraré. Antes de acabar el vídeo lo miraré. ¿Cuál es el equipo que más veces se han enfrentado? Coño. Voy a ver pasarla, hijo mío. Vejismo de balón. Vamos allá con el... Torbino de fuego. Mientras estoy buscando, ¿vale? Mientras está ayudando a Axel, voy a mirar cuánto veces se han enfrentado los equipos, ¿vale? Lo estoy mirando en la wiki. Vein a Zuma, un segundito. Temporada 2. Ahora los contaremos, ¿eh? Ahora lo tengo aquí abierto. Ahora eso los miro. Cuando acabemos el partido os lo digo, ¿vale? Tampoco quiero aquí perder tiempo. Sube David. Kade. Barrio defensivo. Así. Gracias. Ya. Sí. vale chavales me acaban de llamar por teléfono me tengo que ir así que voy a utilizar el turbo si me disculpáis vale no tengo tiempo me sabe más de hacer esto pero es que es eso o corto el vídeo una de dos así que vamos a utilizar el turbo vale caballos perfectos a ver utilizar el gismo de balón dicho me tengo que ir ya me tengo que ir ya así que con pellenos de clare pero eso bueno antes de irme diré los equipos que me han enfrentado eso sí que lo voy a decir ya no os preocupéis para qué chiste va a mejorar un poquito bueno bloqueo ballena vamos a dejarle que verá no voy a poder conseguir el rango ese tío vamos a intentarlo no creo que lo consiga pero marcar pero a ver aposito toma comido culo y final del partido ya está menudo victorio que he perdido bueno lo mismo que ha dicho chicha el de esta no ahí está bueno harley mar xavier cale suelta nivel y ahora que dicen hemos perdido no me lo puedo creer ya está ya está bueno y bueno básicamente aquí ya nos podemos entrar a ellos así que esto chavales así es como se enfrentan al caos vamos a decir las veces que me han enfrentado a ver al tormento de géminis una dos tres veces al tormento de géminis al épsilon una dos tres veces al épsilon se contamos al épsilon plus al génesis han enfrentado una dos veces sí bueno al que más veces afecta actualmente de géminis el épsilon como tal es el épsilon plus entonces es un equipo diferente si lo queremos contar no pero sí sí nadie estaría tiros normal de sien sí estamos viendo aquí al fauxor el raymond le metió un 4-0 tú me cago en la puta el fauxor como comió polla al fauxor joder joder el fauxor tú bueno pues hasta aquí hasta aquí como enfrentamos al caos en el siguiente vídeo mirarelo del nivel y nos enfrentaremos a los o a los demonios o a los ángeles vale da igual el orden yo creo así que eso chavales espero que os haya gustado si os ha gustado podéis dejar un like un comentario que todo tipo de apoyo se agradece y nos vemos en el siguiente vídeo chavales adiós